A continuación les presento ese hermoso éxito que está llegando a todos los corazoncitos norte y centro-sur de mi querido Perú, el hermoso tema musical Casualidades para todos ustedes aquí en tu canal Tuquía Perú, disfrútalo. Hay muchas casualidades que nos pasan en esta vida, unas buenas y unas malas. Lo bueno que te conocí, mi lindo negrito, tú que dices, Walter Reyes. Y siempre por el sello Arrollador, producciones musicales amante récord, con la reina del guayno, con estilo propio, estilo arrollador. El hermoso tema musical Casualidades para todos Unas buenas y unas malas, lo bueno que te conocí, mi lindo cargo amallino de mis amores. Desde mi salta rosita, y a ti mi chiquito lindo, soy bello en esta vida, desde el que te he conocido, cargo amallino. Y qué dirás ahora, mi osito, mi única y un beguaynate, por Junín, barrio oculta. Hay muchas casualidades que nos pasan en esta vida, unas buenas y unas malas. Es lo bueno que te conocí, mi lindo cargo amallino de mis amores. Hay muchas casualidades que nos pasan en esta vida, unas buenas y unas malas. Es lo bueno que te conocí, lo bueno que te conocí, mi lindo cargo amallino de mis amores. Vete a mi salta rosita, y a ti mi chiquito lindo, soy bello en esta vida, desde el que te he conocido, cargo amallino. Fue una linda casualidad, haberte conocido amor mío. Sí señor. Acá vivimos los dos últimos, nunca dejaremos de amarnos. Solo la muerte podrá separar y así te muertes, te amaré yo. Ahora vivimos, mi lindo cargo amallino de mis amores. Hay muchas casualidades que nos pasan en esta vida, unas buenas y unas malas. Amante récord, el sello arrollador, para el Perú y el mundo. Amante. 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 Quiero faltar feliz cuarto aniversario Ruth del Perú. Amante. 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 Amante.